... si , a mi me , como un año pasa yo que no me dolió mi pierna una vez que estaba bien renal porque poquitillo tiempo estuve pero digo yo que si bien se baña uno bastante mira que está en el barco ¿dónde está? está linda me paró me paró y aquí también hay un buen restaurante ajá a ver que no está vamos para el fondo me hace el humo es de barco me vapor exagerado me hace el humo no hay por dónde bajar muy bien muy bien es que te quedas con agua tienden y y ¡Suscríbete al canal! 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 para que no se vaya caliente, pescoso quieren que les diga que apesta como yema de huevo cuando esta cocido pero hay partes bien calientes demasiado calientes aqui esta bien caliente mira la encimita pero hay partes mira el humo se ve? no hay partes donde hay partes donde sale por ratito si me tocó como que iba a salir sano que dolor de hueso hay que escuchar la voz me tiene que tirarla pesa pesa es que se hace que por pedacito esta bien jesús 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 jesús